Definitivamente un gran acierto premiar al personal médico de Quintana Roo que se encuentra en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Hay disponibles 1,200 cupones de servicios turísticos que brindan 15 empresas privadas, que incluyen paseos, tour, cenas en restaurantes, noches de hospedaje, excursiones, day pass y actividades recreativas que nuestros héroes de la salud tienen derecho a este merecido apapacho. Ante el panorama mundial derivado de la pandemia del COVID-19, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil han brindado diferentes oportunidades para apoyar al sector médico, quien día a día entrega su vida para salvar a las personas contagiadas por el virus. Es así como autoridades de turismo, de salud y empresarios diseñaron el programa Nuestros Héroes de la Salud, dirigido a médicos y otros profesionales del sector salud que están haciendo frente a la crisis sanitaria en Quintana Roo y que desean ser beneficiados con servicios turísticos totalmente gratuitos a lo largo del estado. El programa estará vigente a partir del 1 de octubre hasta diciembre del 2020 a través de la plataforma de Aquí Soy de la sede Tour.